Golpealo aquí Uy Alfaro Le dio cerca parece de la cara Ahí está Si le dio Ahí Le dio la cara Si Vamos a ver Si, está sangrando O sea, no va a poder continuar en el juego Le dio Parece que en el casco primero Dice él Si no, es que no puede seguir No va a continuar en el juego Está sangrando Hay que ver La repetición del picheo Wow Directo en la boca Directo O sea, no hubo No hubo nada O sea, no dio en el casco Como yo pensaba Le dio directo en la boca Un lanzamiento 85 millas Por suerte Que no fue un lanzamiento De recta Pero de todas formas Vean ustedes Le dio exactamente En la boca Bueno Hay un corredor En primera Por Alfaro Ahí está ¡Vá! ¡Vá! Gracias.